Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo vídeo y pues ahora toca decir quiénes son los 3 ganadores de la beta cerrada de paladins, antes de eso agradecer a esas personas que siguen regalando aquí en el canal más accesos a paladins, sobre todo a José Alexis, que incluso no había ganado la beta en este canal pero dio una beta en el vídeo anterior allí en los comentarios y gracias a ese acceso a una sola invitación pues varias personas empezaron a seguir regalando porque como se sabe llegas a nivel 4, puedes invitar a 3 personas en nivel 7 y nivel 10 y si sigues subiendo a más personas en total no sé a cuántas puedas invitar pero hasta nivel 10 puedes invitar a 9 personas, así que es muy sencillo, así de sencillo debería ser tener el acceso a paladins y por eso me gustaría que los ganadores que prácticamente han prometido regalar el acceso a las ztps pues cumplan esa promesa aquí puedan regalar aquí a la comunidad de este canal que es lo que intentamos crear, una comunidad lo vuelvo a repetir que intentamos que todos nos ayudemos entre todos, si alguien tuviera algún acceso a un juego pues incluso no sé si me la pueda dar pero bueno para subir algunos gameplays y todo eso y de esa forma pues yo seguir invitando a hacer pequeños sorteos y sobre todo no solo yo invitar, en total yo he invitado a 9 más las 3 personas de hoy, 10, 11, 12 personas no solo invitar a esas 12 personas que este video que subo pues obviamente se puede publicar allí ustedes, los ganadores o las personas que tengan el acceso, que hayan ganado ya las betas por gracias a otras personas pues puedan publicar acá, comentar y digan que pongan sus correos y listo y ellos van a seguir invitando así que espero que eso se siga dando, se cumpla y bueno ya, sin extendernos más voy a decir a los ganadores y el comentario que han puesto para ver si podemos si llegan a cumplir lo que han prometido el primero es Takito Teamcer, que dice que él daría todas sus betakays y también al autor del video que vive en una comunidad de videojugadores y igual, o sea ya les quiere dar a ellos no hay ningún problema no, pero aquí me gustaría que le des aquí al canal porque queremos construir una comunidad, tú puedes dar una betakay a uno de tus amigos así llegan a nivel 4 y él puede invitar a todos los demás, porque como dije pueden invitar a demasiadas personas y el resto de las betakays, como dije que hasta nivel 10 ya son 9 betakays, pues las 8 betakays puedes darlo aquí al canal para que te pongas en los pies, en los zapatos de los demás y todo eso no, pues... el segundo es Nash Mendoza, dice que va a regalar todas las case, excepto una que va a ser para su y bueno, está bien, ojalá es que cumpla toda su promesa y bueno, vamos al tercero que es Dark Moon dice su mail y dice que dará todas las betas cerradas a todas las personas que necesitan para que esta cadena siga continuando así que la idea es que al menos estos 3 ganadores pues publiquen allí en este video publicen y digan que van a regalar las betas y que pongan su correo porque al llegar a nivel 4 se demora cuánto, un par de horas menos todavía se lleva muy rápido a nivel 4 y bueno, y los que sean invitados por ahí de esas invitaciones, no sé si me van a entender pues también publiquen en los comentarios así que ponganse en los zapatos de los demás el mundo podría ser un hombre feliz y hermoso si todos nos apoyaríamos entre todos ok, 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 vean, sin emocionarme más bueno, esos son los ganadores lo que luego de repetir es que ojalá que todos, al menos los suscriptores de este canal pues nos caractericemos por eso, ¿no? que nos vamos a apoyar entre todos es lo que deseo hacer aquí y aquí en YouTube espero que me ayuden, espero contar con el apoyo de todos ustedes para hacer esto una actividad así de gamers que nos hay consejos y todo eso y bueno espero que lo disfruten todos y los que no han ganado pues adelante ahí les puse lo que han prometido todos ellos y les puse los nombres también de los ganadores para que los estén jodiendo ahí para que los estén fregando oye, ya, pero, regala, 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 regala así que, bueno, muchachones nos vemos en otro video hasta la próxima no se olviden que los domingos quiero hacer gameplays de paladins con los suscriptores así vamos practicando tal vez si alguien ya sabe alguna estrategia pues nos lo dice y la practicamos los domingos en la mañana y en las tardes quiero hacer los gameplays de Heroes of the Stone también con los suscriptores así que, muchachones nos vemos en el siguiente video que supongo que será mañana hasta la próxima